Esta tarde la dirigencia de San Luis de Quillota dio luces de los jugadores con los que contará para el torneo de apertura. La sociedad anónima ya había expresado su interés de mantener el vínculo de buena parte de los jugadores que lograron mantener la categoría y en esa línea fueron los anuncios. Desde calle San Martín confirmaron las renovaciones de Carlos Escobar, Boris Sagredo, Jaime Grondona y David Reyes quienes ya firmaron la extensión de su contrato. Gracias por ver el video.